Hay muchas maneras de mirar las fallas, alzando la vista al cielo, a través de los ojos del equipo del artista que planta la falla, por medio de un dispositivo electrónico, desde la valla o incluso pegado a ella. Miradas que se entrecruzan a ritmo de música y que nos anuncian que ya estamos en fallas. En cada esquina, en cada calle de Valencia, encontramos una falla. 770 monumentos que van a hablar de distintas temáticas, incluida la enfermería. Pero queremos saber cuál va a ser ese toque satírico, ese toque también de ironía, que van a utilizar en el tema sanitario. Y la mejor respuesta la encontramos en los Ninots. Escenas que forman parte del monumento que desvelan hacia dónde va la crítica y la sátira. Pero, ¿ha cambiado mucho la representación de la labor de las enfermeras en las fallas? Yo, antiguamente, que he visto muchos Ninots, pues a lo mejor se representaban enfermeras o muy delgaditas, muy delgaditas. Es como escuchos rubricías, porque dices, como que no tenían ni para comer. Y otras súper gordas, pero a mí no me disgusta. El enfermo quiere ver gente simpática y yo pienso que sí, que no ha variado mucho tampoco, de unas veces a otras. Porque ahora, últimamente, si te das cuenta cuando vas a una falla, una enfermera, pues siempre la representan un poco demasiado voluminosa. Y con la jeringuilla en la mano, como que decir, voy a atacar, pero no, no atacan. Al contrario, van a beneficiar. El mundo de la enfermería y el mundo de la sanidad siempre ha sido un mundo que ha sido muy, muy, muy tocado en el mundo de las fallas con respecto a la crítica y con respecto al seguimiento de lo que es la sanidad y toda la problemática que genera el mundo de la sanidad. Evidentemente, dadas las circunstancias que están ocurriendo en los últimos años, el mundo de la sanidad y el tema de la sanidad y el tema de la enfermería es un tema muy socorrido. Por lo tanto, este año y mucho más, probablemente habrán muchas fallas que, incluso monográficamente, hablan del tema de la enfermería y del tema de la sanidad y toda su problemática. Un colectivo, el de enfermería, que no deja jamás de ejercer su profesión en estos días de fiesta. Da igual si vas ataviada con el traje regional o seas la mujer del presidente de la falla. Pienso que la enfermera es un cargo muy importante en nuestra sociedad. O sea, no nos teníamos por qué molestar. Hay gente que se molesta, claro, porque a lo mejor piensan que esa sátira les perjudica. Pero yo pienso que no. Pienso que cuando se acuerdan de nosotros en ese momento, piensan que nosotros estamos muy alto. Y yo creo que me sentaría el mal el no estar ahí, puesto que es como si no se acordaran de nosotros. Fallas que con ingenio y gracia representan a la enfermería con una banda sonora de fondo, el de la fiesta fallera.